¿Qué vas a cocinar, Niki? ¡Jello! ¿De qué? De mango ¡Ay, qué rico! Y yo empecé porque si no, mi mamá jamás lo hace Está bien, es que tú tienes que hacer el postre, Niki ¿Qué no? Sí Y un dulce Mi mamá nomás me dio con esto ¿Con el agua caliente? Ajá Ok Te da un besito, pues Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!